¿Ya le esperabas a la vacuna? Sí, ayer me llegó el certificado que me iban a colocar la vacuna. ¿Hace cuánto te habías anotado? Ayer me anoté. ¿Ayer precisamente? Ayer me anotó hoy. Sí, bastante rápido. Está bien. Bueno, ¿cómo has vivido toda esta situación de pandemia? ¿La familia tristemente ha tenido COVID? No, por suerte mi familia no ha tenido nada, gracias a Dios. Están todos bien, así que tranqui. Me había anotado ahora dos meses y medio y ayer me llegó el mensaje. ¿Fue claro ese mensaje? Sí, 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 totalmente. Bueno, ¿alguien de la familia tuvo que pasar esta situación COVID? Sí, la he pasado con mis abuelos. Bueno, yo también me contagié en enero, así que la venimos pasando desde octubre más o menos. Fue difícil, ¿no? Sí, bastante. Tuve mi abuela internada. Fue bastante, bastante pesadito, pero bueno, salimos. Trabajando en un transporte estás tocando todo permanentemente las cosas de los colectivos, todo sucio, digamos. Y sí, gracias a Dios ya estamos vacunados. Así que, bueno, esperemos que nos sirva ahora mejor. ¿Qué opinas sobre la situación que vivimos? No, es medio difícil. Yo tengo a mi familia en Mendoza y me cuesta mucho viajar, todas las cosas que te piden para poder salir y todo. Y bueno, también a mi familia ya la han vacunado casi la mayoría de todos. Y bueno, esperando que venga la segunda dosis ahora. ¿Cuándo te habías anotado? En marzo, más o menos, en marzo. Y me llegó ayer el mensaje para vacunarme. ¿Fue claro el mensaje? Sí, sí, sí. Fecha y hora. Bueno, me imagino que te asustaste al ver tanta gente, pero fue rápido. Fue rapidísimo. Estuve 10 minutos haciendo fila porque pasan rápido y te atienden rápido, por suerte. ¿Todo te da un alivio, no? Sí, sí. Por un poco, por todo. Muy bien. ¿A qué te dedicaste? Estudiante. 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 Estudiante de esta facultad. Bueno. Gracias. ¿Cómo viste este operativo? La verdad, re bien. Acondicionado todo, organizado, rápido. Filas que se pasan rapidísimo. Así que, la verdad, me sorprendió. Gracias. Gracias. Gracias.